Saludos familia, estamos aquí desde Isabela, la Villa Pesquera expresamente y estoy con el propietario de Villa Scooter el nombre ya más o menos le dice quién se trata, seguro que sí Estamos aquí, como dijo él, desde Playa Villa Pesquera con mi nuevo proyecto que es Alquilando Scooter, se llama Villa Scooter y estamos ready, vamos a esperarlo y estamos ready él vino aquí y ya le está esperando las cruces de él porque eso es a correr por todo el paseo lineal, por el tablado por todas las costas, por pelar montones, por todo el lado ¿Cuánto dura el trayecto? Bueno, eso depende de la persona hay gente, como te dije, la ruta es súper súper bella en cuestión de fotos mucha gente quiere tomar esas fotos porque vas por ahí cuando empiezas es playa, playa, tú lo vas a ver playa, lugares lindos y mucha gente se para para tomar esas fotos aquí, fotos acá, fotos acá y pues no te puedo dejar decir, pero hay gente que llega hasta el final en una hora, tengo gente que ha llegado y vienen y me la traen a tiempo al final del tablado si llegan al tablado y me la traen a tiempo puede que esa gente iba un poquito más no se tomaron tantas fotos, pero eso depende de las personas hay gente que se tardan un poquito más ok ¿todo bien? claro que sí claro que sí no te preocupes corte pues tuvimos esa pequeña solución pero no es fácil bregar con Villa que tiene tantos fanáticos ok, ¿cuántas scooters tenemos aquí? bueno, actualmente tenemos 20 obviamente pues queremos en un futuro tener un poquito más porque pasan emergencias llevamos 3 días y hemos tenido situaciones donde se le explota la goma a la gente hay una que no prendió de la nada y pues lo que estamos haciendo es que estamos alquilando 17 aproximadamente para así asegurarnos que si tú que vienes a alquilar o tú te pasa algo, supongamos que se te explota una goma tú nos llamas entonces vamos rápido y te llamamos a otra scooter para que así no tengas el problema de pues te quedaste allá y te tienes que venir caminando si no que te damos una nueva que triste tenés que venir caminando de toda la otra ok, las scooters se van a utilizar 17 de las 20 ¿qué hora a qué hora trabajas? ok, estamos trabajando de 10 de la mañana a 5 de la tarde de martes a domingo ok esto es por el momento en horario y verano estamos pensando también cuando empiecen un poquito las clases pues somos conscientes que podías bajar un chistito cuando empiecen las clases espérame maría estamos en la playa estamos en la playa ahí nos quedó el copyright estamos en la playa eso es lo que pasa en la playa y el milagro es que no hay más música cuando empiecen las clases pues tal vez regulemos un día o menos tal vez pero por el momento estamos de martes a domingo martes a domingo de 10 a 5 de la mañana y ayer que fue feriado el lunes pues también trabajamos por ello exacto deben estar pendientes de las redes porque si tal vez hay un día feriado un día que un día es así pues podemos abrir también esta es la excepción exacto villa está ubicado aquí en la villa villa en la villa villa en la villa eso fue brutal eso fue el destino es importante que cuando busquen Villa Pesquera no busquen Vía Pesquera busquen Playa Vía Pesquera ok Playa Vía Pesquera exacto Playa Vía Pesquera porque la playa está aquí al frente Villa Pesquera como tal pues se lleva abajo eso ahí y en la playa pues se lleva directamente aquí de todos modos cuando ustedes vean esta carpita exacto que está identificada que me dijo wey me sorprendiste yo dije él va a abrir ya yo no sabía ni que tenía la scooter identificada la carpa para el sistema ya yo me registre tiene todo el relevo de responsabilidad así que Villa hasta el día lo supo hacer entonces ¿cuál es un plan futuro que puedas tener? bueno pues estamos empezando como te dije con 20 scooters obviamente en un futuro quisiéramos pues expandirnos más Dios quiere expandirnos más pueblos o sea ver otras scooters a otros pueblos quién sabe nunca sabe pero nada por el momento he estado súper motivado difícil ha sido un peso difícil porque no estoy acostumbrado a este tipo de cosas pero hay que progresar y como yo digo yo no voy a dejar de hacer videos pero estoy tratando de tener un poquito de todo un balance un balance de tener mi negocio y hacer los videos para las 5 personas que no conozcan lo que hace Villa fuera de aquí él es creador de contenido así que con las redes en todas TikTok, Youtube, Facebook, Instagram en donde tú quieras buscame Villa Oficial con todas ya estamos en la que menos te imagines ya Villa está ahí Villa al principio el concepto general era desde la playa Jobos y Isabela pero pasó un contratiempo el viernes pasado con el tablado con el tablado debe decir el muelle y pues lo reubicaron acá en el municipio pero quiero aclarar que todavía el tablado se puede utilizar lo que pasa es que hay una silla esta parte del tablado que no se puede utilizar y al yo estar en Jobos no podía venir para acá porque me bloqueaban pero al estar aquí puedo hacer toda la ruta e incluso coger lo del tablado que funciona que como quieran pueden ver esa parte del tablado que está toda la playa super con los pinos esa parte sería brutal ya verán entonces un poquito de esos visuales yo voy a dar la ruta a ver yo espero llegar hasta el final vas a llegar vas a llegar confía y otra cosa bien importante si vas a venir tienes que llamar al número y reservar ha venido un montón de gente que no reserva y no tenemos espacio ya hoy desde las 12 estábamos lleno para todo el día wow el número 939 te voy a leerlo que a ver 939 289 0654 y antes de venir llama llama para que se pare este scooter con tiempo vamos a que tu te escutes la hora te vas a usarla a ti ahora voy yo es importante cuáles serían las reglas en general que hay que seguir en las reglas en el camino nada simplemente seguir siempre el camino todo está bien detallado no salirte del camino un ejemplo para el pueblo ni nada simplemente siempre estar en el camino pero todo es bien visual tú vas a ver siempre por donde tienes que ir y estar rotulado incluso estarás por la misma veredita tipo de la bicicleta exacto es un premio pasaliner así que no vayas por la calle no subas como nos acabas de decir al pueblo a la plaza no te quedas aquí básicamente costero algo más que quieres añadir nada que estamos súper motivados súper felices que es bueno tenerte aquí y ahora es que le toca el gozar de la scooter mientras yo cojo aquí el sol que voy a cogerse también así que vamos allá yo me voy a montar en mi scooter con el equipo para contarles un poquito y voy a dar la ruta a ver qué tal jajaja como van a hacer miedo yo tengo miedo no hay miedo ni que miedo estás ready yo no jajaja jajaja quiso al stand si te fuiste y un pulchito es que acuérdate ya esto se acabó jajaja tengo que decirlo que la primera vez que me monte en scooter y... y está bufiado y está bufiado de verdad jajaja jajaja así que es que tengo el chance de comer no de venir aquí este hay otra vez jajaja 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 oye importante cuando tú entregas el equipo desinfectan tanto los cascos las scooters así que esto es seguro familia para los que vayan a tener alguna preocupación todo se desinfecta después de cada uso